Sí, pero el gran laburo de producción, de compaginar, de los efectos y esas cosas, la verdad es que... Bueno, esto, por ejemplo, yo lo vi anoche a la 1 de la mañana, esto, y ellos lo vieron hoy. O sea, esto fue terminado ayer a la 1 de la mañana. Yo tuve con él hasta la 1 de la mañana y salí corriendo y tenía un amigo que estaba imprimiendo en la casa, lo dividí y las tapas y... Bueno, para que vean que esto se hace a... Bueno, y también lo vamos a decir, con el apoyo de Icarus Més, si no, no lo hubiéramos podido hacer. ¿Cómo? ¿Vamos a volver a el caño o no? No, no, no. ¿El caño es chico? ¿Alguna chica? No sé. El caño está, el caño está, quien lo va a usar no sé. Y durante el tema del patrón, durante el tema del patrón, ya no lo hubiéramos hacer. Bueno, veamos el video. Acá quería hacer una pregunta. Ah, voy a hacer una pregunta, ya que nadie pregunta. Para que te dé un micrófono. Acá, acá, acá. Ah, bueno. El pantero, el juego. Bueno. Ahí está el toque. Sí. Ya que hablaron de producción, ¿fue un costo elevado filmar esto? ¿En cuánto tiempo se hizo? En realidad... Me parece, me parece a mí que no... No le pido cifra, pero... No, no, no. En realidad fue, me parece que vale mucho más lo que nosotros pagamos. Claro. Pero fue porque, primero porque hay una amistad de... Y hubo mucho laburo en Coconado. Y... Bueno, hay una amistad con Germán. Es un vecino del barrio, que trabaja para la municipalidad, que nunca filmó un video clip. Y que le tocó la boca a más de uno. Pero hay algo muy importante, le gusta el heavy metal. Claro, justamente. Y toca la vida. Le gusta el heavy metal, claro. Le gusta lo que haces. Dos cosas. No sé que le gusta lo que haces, chavales. Bueno, hace dos días que no duerme para terminar de ir. Bueno, eso es importante lo que decís, porque hablamos con otros realizadores antes de contactarnos con él. Y cuando le mostramos, patán, nos habían sido un detergente, viste, o qué. El perrito de... El perrito... El perrito... El perrito con qué se come. Y decíamos. El de tierra, no había una. Claro. Pero no era ese patán. Pero no, no. Por suerte dimos con alguien que... Creo que ahora en más vamos a tener muchas cosas vamos a hacer con este chico. Y otra cosa que me preguntamos es que lo grabamos en un día. Esto fue un domingo. A la mañana que amenazaba con lluvia y que teníamos... Porque nosotros... Bueno, fue todo el proceso de pedir la casa esta. Tuvimos que pasar por varios sectores de la municipalidad. Y después la municipalidad nos tercerizó a la empresa de seguridad que era la que... O sea, cuando llegamos al tipo que tenía que dar la orden, dijo sí, hablar con aquel. En realidad, en realidad, casi un año de que lidian con la municipalidad, terminamos cerrando con el tipo de que tenía la seguridad del lugar. Ese fue el que tomó la decisión de sí, vayan partida, vengan partida. Y no le preguntó a la municipalidad. Y bueno, como hicimos un domingo, cuando uno se pone a trabajar así, con poco presupuesto. Y en forma así, que hay mucha gente trabajando, uno se tiene que adaptar más o menos con un poco de él. Domingo, porque yo puedo... No, le voy a contratar todo. Entonces, bueno, el domingo es evidente que cualquiera puede. Suspendimos el asado, o se comieron un asado en el medio o no. No, no íbamos a hacer un asado, no hubo tiempo, no hubo asado, 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 no hubo asado. Estuvimos de las 9 de la mañana, a las 9 de la mañana, llegamos con escobas y un trapo de piso, pegaron una... Limpiando. ...un peda del piso, porque el piso ese que se ve, sin lamero, blanco y negro, eran todos de tierra, no saben cómo se veía. Son las chicas que limpian, si fueron ustedes. Y bueno, empezamos a filmar esos tipos de un salto. Nosotros ya está el filmado de la tabla. Sí, otra pregunta que les quería hacer es si están trabajando el nuevo material, y si este formato lo van a hacer ahora, el formato acústico, es la primera vez que la banda lo lleva acá, ¿no? Señora, esto lo hicimos en radios, pero nunca vivo así con público que nos viera. Y a partir de este año sí vamos a empezar a hacer shows con este formato. Y con respecto al material nuevo, estamos empezando a componer el quinto disco de Patá, que bueno, esperamos entrar a grabar en febrero o marzo del año que viene. Igual, esta presentación la quisimos hacer, la gente, dar una exclusividad a usted. Ya después, ya después, más adelante, vamos a hacer algo con anticipación, con publicidad. Esto fue hecho una semana a la hora. La semana pasada, aquí con seis, presentamos el video, y que venga la gente que realmente tenemos que ver. ¡Aplausos! 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 Después hacemos el video show. Mario, con luego a su sala. Señor Mario, por favor. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!